muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal sean villusain y nos vamos a encontrar con una nueva guía aquí de bless and list de bendición desatada que bueno hay gente que bueno siempre me está dando ideas y me está pidiendo guías y me está pidiendo temas de los que hablar hablar un poquito de esta estas rutas y estos tips de leveleo que bueno que son productos de la experiencia digamos que esto sería un complemento a lo que fue por así decirlo la guía para principiantes que ya hemos visto en el canal la cual voy a dejar como por aquí arriba así por aquí tendría que estar saliendo vamos a meternos de lleno en este en esta nueva guía de bless and list vamos allá bien vamos a comenzar con el periplo si nuestro primer punto en el cual vamos a comenzar este recorrido va a ser en la zona de padana hola en realidad sería como más la villa de ágara sí que esto sería como en la zona norte es decir norte y en realidad como al al este de espéreos sí o sea inmediatamente ya saliendo de espéreos tenemos esta ruta como para ir hacia la derecha y nos encontramos con la villa de áscar así de hecho aquí tenemos una hoguera y un teleport y ya nos encontramos con dos desafíos bastante interesantes que son en principio el de eliminar a los hongos corruptos sí que aparecieron en la villa de ágara esta es una misión bastante interesante puesto que los hongos no son hostiles así como los vamos a ver a continuación es decir no es que nosotros vamos a llegar a esa zona e inmediatamente los hongos nos van a atacar de hecho su título aparece en color blanco con lo cual eso significa que no son hostiles obviamente cuando nosotros ataquemos ellos ahí si nos van a atacar pero digamos que es una zona en la cual estaremos relativamente seguros si realizando la misión el reward que nos da es de 70 casi 78 mil de experiencia y 100 puntitos de habilidad así que eso está bastante bien ustedes dirán no es muy poco bueno ahora les voy a explicar cuál es el truquito de todo esto y por otra parte tenemos esta otra misión que tenemos que derrotar a los night runners sí que son como unos bandidos es de 78 mil de experiencia también y 100 puntitos de habilidad ok recordemos que esta guía ya es para gente que está como un poquito más arriba de nivel que al menos ya haya llegado o haya conocido esta zona así o al menos que haya llegado a esperios y que se les hayan desbloqueado misiones por toda esta zona fíjense aquí tenemos uno de los enemigos que tenemos que derrotar nivel 25 en mi caso yo soy nivel 30 el nivel de los enemigos va a variar dependiendo del nivel con el que ustedes lleguen aquí sí pero fíjense que no me ataca es decir si yo lo ataco obviamente voy a derrotar a uno también para mostrarles la experiencia que me da a mí fíjense derrotamos a uno perfecto me da 2857 de xp esto habría que multiplicarlo por 20 es decir la misión que nosotros tenemos que hacer nos pide derrotar a 20 con lo cual ustedes multipliquen 2857 por 20 más la experiencia que nos da por cumplir la misión vamos a lutear muchas cositas de los enemigos si ya sea materiales que nos pueden servir para encantamiento materiales que nos pueden servir para el crafteo incluso fragmentos del mapa de la zona o incluso también pociones o cosas que nos pueden servir para la aventura bien aquí llegamos como podremos ver lo mismo en mi caso nivel 25 fíjense que ya me aparece la posibilidad de cumplir la misión una vez que se me habilita para cumplir la misión yo ya estoy en condiciones de empezar a matar y que me empiece a contar digamos cada una de las kills que hago para la misión porque de lo contrario no me las va a tomar ok si se fijan por ejemplo yo me voy a acercar no quiero que se me llene estos enemigos me voy a acercar a uno de ellos le voy a empezar a dar y vamos a ver cuánta experiencia nos va a dar recordemos que también tenemos que derrotar a 20 de estos tipos y y ya si tenemos un gear score decente elevadito no nos va a costar mucho fíjense 5 mil 143 de experiencia insisto multipliquen esa experiencia por 20 pero también insisto no les van a dar la misma experiencia va a depender también del nivel de ustedes del nivel del del enemigo y tal esto es directamente proporcional al nivel con el que ustedes lleguen pero la experiencia les va a ser de mucha utilidad y la idea ahora lo que tendríamos que hacer es seguir subiendo esta ruta la hemos denominado la ruta del guardián gomita del norte sí porque esta ruta la diseñado perfectamente el gran gomita entonces le doy los créditos a gomi aquí tenemos dos misiones una que nos da 82 mil de experiencia esta en particular es básicamente de recuperar unas cajas robadas así que están ahí en la zona donde están los los bandidos son seis cajitas robadas entonces las recuperamos enseguida y nos da 82 mil de experiencia más otros 100 de puntos de habilidad sí y fíjense cómo les cuento todo esto con el solcito dándome en la cara este sol otoñal que esté ingresando por la ventana esto esto es increíble chicos tenemos otra misión de eliminar que es otra vez de 20 night runners y que son estos 20 más bandidos los mismos que acabamos de ver en la granja y en este caso también nos da 82 mil 663 de experiencia más otros 100 de puntos de habilidad ustedes vayan contando toda la experiencia que nosotros estamos haciendo de hacer estas misiones que las hacemos relativamente rápido y los materiales que van a encontrar son muy jugosos seguir subiendo y llegar ya a la zona de herbati al territorio de herbati entonces me voy a teletransportar y les voy a mostrar vamos allá bien ya estamos aquí en los territorios de herbati ok entonces aquí ya lo que tenemos fíjense tenemos un jefe de mundo que obviamente va a ser parte del del recorrido que vamos a hacer obviamente si nos aparece el jefe nos van a dar la experiencia desde lo que en esta zona por historia por eso digo esta zona insisto con esto es una guía ya avanzada ok y si tenés algún comentario al respecto si tenés alguna otra ruta que vos utilizas para levelear que es interesante y la querés compartir como siempre me lo dejas en la zona de comentarios y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete tocar la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí bien entonces aquí tenemos como digo en este caso el dragón de dos cabezas sí que lo tenemos aquí antes de eso podemos venir a derrotar a los cerdos salvajes sí que se encuentran aquí nomás al sur que nos dan 87 mil 632 de experiencia y 100 de puntos de habilidad y si venimos a ver a los cerditos a ver cuántos nos da cada uno es contradictorio que voy a matar cerdos y voy voy montado en uno pero bueno bien aquí llegamos ya me apareció la misión disponible y aquí tenemos un cerdito entonces le voy a dar masa como para que vean ustedes la cantidad de experiencia que me da a mí si a ustedes ese es esa cantidad experiencia probablemente va a variar en este caso medio 1805 porque este pelotudo me cago el cerrito pero bueno a ver si se va a matar a otro y me deja matar a mí a este para ver la experiencia que me daría a mí en solitario por derrotarlo sí entonces a ver que se vaya ahí está fíjense 3609 me da de experiencia por derrotarlo a mí solo multipliquen eso por 20 ok es bastante y además nos da 87 mil y pico de experiencia por completar la misión es muchísimo fíjense que tenemos un la opción de derrotar una misión de derrotar al task tyrant así que es básicamente un cerdo gigante ok que es muy sencillo es simplemente ir derrotar al cerdo y te da 87 mil 632 de experiencia y 100 puntos de habilidad seguir ascendiendo si por aquí llegar a este teleport y venirnos aquí adentro porque porque aquí adentro tenemos para derrotar a déjame marcarlo 20 no muertos sí que insisto también están dando aproximadamente unos 5000 de experiencia creo a cada uno ahora ahora lo voy a chequear para no decir cualquier cosa pero por completar la misión nos da otros 87 mil y desde acá nos venimos derechito a derrotar al dragón de dos cabezas o al viven en realidad no es un dragón que nos da 131 mil 447 a mí a mí que el nivel 30 me da esa experiencia si capaz ustedes si vienen con menos nivel les da un poquito menos pero insisto lo importante acá de la ruta es que recolecten toda la experiencia que hagan la ruta en su totalidad y vean lo útil que es sí porque además no sólo ganan experiencia ganan objetos y ganan también puntos de habilidad entonces es súper útil que la hagan bien aquí ya estamos y aproveché para cerrar un poquito la ventana porque ya no se me veía una mierda muy lindo el solcito pero no se veía un carajo entonces fíjense yo ahora estoy matando a este que vamos a ver cuánta experiencia nos da son duros ya se los digo fíjense la cantidad de vida que me quitan no me estoy preocupando en esquivar ahora la verdad que simplemente me interesa matarlo y ya está bueno miren seis mil seis mil 495 medio de experiencia así entonces piensen seis mil 495 por 20 ok y además que cuando terminen la misión que hayan matado a los 20 lo que va a suceder es que les van a dar otros 87 mil de experiencia lo que tenemos que venir a hacer a continuación sería seguir subiendo en realidad por aquí y tenemos esta otra misión que es la de cacería en este caso también de animalitos indefensos así que vamos a venir a matar porque así es el ser humano como podrán ver ahí nos aparece la misión si ya estamos en la zona nos encontramos con los animalitos y vamos a derrotar a uno como estamos haciendo hasta ahora para que ustedes puedan ver y hacer el cálculo de lo que renta venir a hacer estas misiones yo sé que puede ser un poquito tedioso pero fíjense nos dan tres mil 609 de experiencia una vez que cumplimos la misión de los ciervos lo que nos quedaría es venirnos hacia aquí arriba sí ahora bien qué pasa esta zona es bastante difícil de venir en solitario sí porque porque nosotros primero tenemos que pasar por esta zona que está plagada de magos sí que son hostiles y que además con la actualización del juego no nos dejan escapar o sea nos aparecen unas cadenas que no nos permiten escaparnos y salir corriendo y ya está y la verdad que hace muchísimo daño al menos a mi personaje siempre le hacen muchísimo daño entonces es una zona difícil es una zona compleja de ingresar y esta zona en particular si uno viene solo también es complicada sí porque está llena de lobos son muchos demasiados dan muy buena experiencia sí 87 mil 632 y 100 puntos de habilidad y cada uno de ellos da aproximadamente unos 3 mil 600 4 mil de experiencia por ahí pero insisto es una zona difícil de venir en soledad porque es bastante más es bastante común depende de la clase que ustedes tengan por ejemplo si es el caso del ranger como es mi caso es difícil saca acá lo que recomiendo siempre cuando están haciendo el tour venir con alguien más si pueden como que les debo les den una mano ok ustedes deberían seguir por aquí así y parar en este teleport sí que es en la aldea ska digamos porque tienen esta misión de acá en la que hay que reparar unas barricadas que están prendidas a fuego son ocho barricadas es una misión relativamente sencilla y les da en mi caso 92 mil 836 de experiencia sí insisto esta experiencia no es la misma que le va a dar a ustedes eso depende del nivel ya es la quinta vigésima vez que lo repito pero quiero que quede claro sin embargo hagan el tour porque el tour por más que ustedes digan me da menos experiencia es esa experiencia está acorde a tu nivel entonces igual te va a servir se entiende y 100 puntos de habilidad y por otra parte tenemos al 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 general caído del reino sí que nos da 147 mil 294 de experiencia y 100 de habilidad lo que nosotros podríamos hacer antes de irnos para abajo porque ya para abajo estaríamos terminando el recorrido sería una vez que terminamos de hacer esto de reparar nos venimos a derrotar al general caído del reino caído y después por acá podemos seguir derechito y hacer esta otra misión que es la de derrotar a los bandidos que están en la villa herbati que nos da 92 mil 836 de experiencia y tenemos que derrotar a 20 también entonces aquí el tour sería ir desde la villa hasta el jefe hasta esta otra misión debemos venir por todo este camino llegar a este teleport sí y seguir por este otro camino hasta que lleguemos a esta zona toda ensangrentada ok en esta zona ensangrentada nosotros vamos a hacer es derrotar a unos seres de las sombras que son como unos toros unos unos duendes y unos demonios del mal en esta zona tenemos muchísimos seres para derrotar tenemos como una zona de farmeo de equipo y de objetos y de todo que es descomunal porque dropea muchísimas cosas bien estamos acá nos acaban de dar la misión ya fíjense ya está disponible llegamos a esta charca sangrienta y fíjense el que da más experiencia de todos los bichos es este el gigante vamos a ver si lo podemos le podemos hacer le podemos hacer daño solo a él como para que no vengan más bichos y le voy a mostrar este que es el que más experiencia da sin embargo los otros nos queden poca pero este si se si se dedican solo a matar a este cada vez que respaw me se van a hacer de mucha experiencia miren 7243 de experiencia me da a mí este bicho y utilizando el el scroll de demás este experiencia se han dado un 50% más o sea piensen en eso y este por ejemplo el toro bueno ahí me está ayudando un mago pero bueno 2000 si el mago no me ayudara me estaría dando cerca de 5000 me parece encima no estoy a ver si puedo derrotarlo yo solo para que vean la diferencia entre venir acompañado y venir solo también bien 4000 y desde esta otra misión ustedes pueden venirse por el camino hacia hacia aquí abajo sí y desde aquí venirse hasta el siguiente jefe que es el herbati champion que éste les da 147 mil 294 de experiencia la experiencia que me da a mí más 100 de habilidad y ahí sí ahí sí terminar el tour derrotando a los hongos estos que ahora les voy a mostrar cuánto nos da y aquí tenemos a todos los hongos que nos van a aparecer son duros sí o sea tengan cuidado con estos bichos porque son bastante duros suelen aparecer a veces tienen un pop-up bastante extraño y suelen aparecer como al lado tuyo y empiezan a hacer mucho daño y son fuertes y pegan muchísimo pero por ejemplo el chiquitito nos da 4000 de experiencia sí y el grandote a ver bueno aquí están matando a ver si puedo encontrar un grandote sin que esté rodeado de otros porque eso es lo complicado acá por ejemplo a este grandote a ver si lo puedo matar antes de que vengan los otros miren ven ven lo que les digo o sea que aparecen de la nada a ver si puedo matar al grandote antes de que de que me empiecen a tocar la moral no importa que me pegue un poco el chiquitito porque no hace tanto daño el grandote da 7243 de experiencia ok pero y fíjense que me dio una poción de una healing potion de nivel 1 aquí estaríamos culminando el tour porque ya desde aquí nosotros tendríamos prácticamente todo hecho incluso podríamos hacer al revés de como dije yo podrían ver primero venirse a hacer a los a estos seres y luego venir por el caminito y hacerse al herbati champion y terminar el tour ahí y una vez que terminan el tour la intención sería si ustedes lo necesitan si necesitan subir mucho el nivel sería volverse a la zona inicial sería volverse aquí y volver a repetir la misión de los night runners de los este hongos corruptos y volver a subir y volver a completar las misiones que ya hicieron porque porque a medida que ustedes van haciendo todo este tour si se van respawmeando van reapareciendo las misiones que ustedes ya cumplieron si ustedes tienen por ejemplo dos o tres horas solamente al día para jugar este es un buen tour bien ya estamos aquí en carsacor en esta zona que ya la conocemos prácticamente de memoria porque quiero explicarles unas cositas que bueno esto yo lo he comentado en el último vídeo sí que también lo voy a dejar como por aquí es que siempre me tapa el micrófono ahí por aquí arriba va a estar en el cual explico que respondo preguntas en directo esto pero por si alguno no lo vio ese vídeo en particular o sea si no vio el directo y si no vio después ese fragmento que está resubido en el canal lo comento ahora he descubierto que si uno viene a mejorar equipo con el especialista el especialista de equipo común no con la maestra puede tener cierta ventaja siempre y cuando uno mejore por primera vez el equipo es decir independientemente del nivel de rareza que tenga el equipo que uno va a mejorar porque el especialista común es muy bueno para los objetos de rareza verde fíjense tengo el arco en legendario y fíjense que está subido un puntito ese puntito lo subí con este ser y ustedes me dirán pero cómo puede ser bueno sí porque cuando ustedes vienen a subir equipo por primera vez es decir que no hay ningún slot de los de los que están abajo ningún slot verde si en la parte de arriba donde dice encantamiento común fíjense que les marca que el equipo puede romperse si si falla o o puede bajar un nivel de fortificación si falla o sea les pone esa advertencia como diciéndoles quien avisa no traiciona sí pero si ustedes vienen a mejorar el equipo por primera vez esas limitaciones no les aparecen en pantalla sí entonces qué les dice el juego ustedes pueden mejorar el equipo del tier que sea y la rareza que sea por primera vez con este tipo sin tener esas limitaciones y por supuesto muchísimo más barato que lo que les cobraría la maestra porque por ejemplo a mí este señor por mejorar por primera vez me cobró cuatro mil y monedas si de starseeds por hacer esta mejora y bueno obviamente los solecitos dorados correspondientes que no recuerdo cuántos eran pero por ejemplo en términos de starseeds si yo quisiera venir a mejorar con la maestra vamos a hacer la ahí la diferenciación ella creo que me cobraba 39 mil si 39 mil algo así era fíjense ahora si yo quisiera subirlo al nivel 2 me cobra 51 mil 400 de starseeds si es una locura mientras el del encantamiento común me cobraba 5 mil pero claro yo ahora no me puedo arriesgar a mejorar este arco con el encantamiento común porque ahí sí se me va a romper ok o sea ahora sí o sí me toca hacerlo con esta al final por si no lo sabían como premio para los que se quedaron hasta el final de este vídeo así que sin más yo me despido y quiero dedicarle esta guía al queridísimo didier rodríguez que es un suscriptor del canal que él siempre me está pidiendo guías creo que ya me habrá pedido aproximadamente unas 200 300 guías para hacer pero bueno aquí tenemos una de 10 y quedate tranquilo que va a haber más también lo que sí quiero comentarles es que a todos el canal no es sólo de guías es de directos es de vídeos de opinión es de los mejores momentos de los directos es de las preguntas y respuestas que hacemos en los directos que si ustedes quieren venir al directo los primeros momentos del directo yo los utilizo para charlar con ustedes y responder dudas e inquietudes con el resto de los chicos de la party que también les sirve de mucho y ese fragmento yo lo resubo al canal les agradezco muchísimo hay mucha gente que me agradece por las guías y la verdad que está genial de verdad muchísimas gracias esta guía dedicada a didier rodríguez que grande eres así que chicos sin más como siempre les digo lunes jueves y viernes a las 20 horas de argentina vamos a estar en directo y si no estás suscrito al canal como siempre te digo suscribite toca la campanita decime si funciona la campanita esa a ver si tiene algo de utilidad y tenemos la meta mensual de llegar a 300 subs así que si querés ayudarme si querés compartir con gente que juega el juego estamos teniendo una comunidad muy linda habla hispana realmente no mucha gente de youtube está haciendo contenido de este juego y además en español entonces está bueno valorarlo y crecer juntos armar una comunidad linda de habla hispana así que sin más nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal chau 다음에 entonces chao chao chao